Pues estamos con Juan Fernández de Mesa, director de Avanzamentos Hípicos, que está llevando a cabo muchas de nuestras competiciones en esta época tan complicada. Cuéntanos un poquito cómo va el concurso de hoy. Bueno, el concurso va muy bien. La verdad que hemos empezado temprano, a las 8 de la mañana, porque hay mucho caballo matriculado. Y como esta noche cambiaron la hora, antes de que se nos vaya la luz, pues había que empezar deprisa. Bueno, ya estamos acabando la prueba primera del día, de 1.25, empezamos el Gran Premio, como en media hora o así. Bueno, esperemos que siga yendo igual de bien que ayer. Y el desarrollo, la aceptación de los concursos en un momento muy complicado, que entendemos que para vosotros como comités organizadores, precisamente el tener que andar con protocolos sanitarios, el límite de caballos, ¿os está resultando especialmente complicado o la gente está colaborando? No tanto. La gente colabora ya mucho. Los jinetes son todos conscientes de que verdaderamente esto hay que tomárselo en serio, para que nos sigan dejando hacer competición, y responden todos muy bien, y lo ponen todo muy fácil. El problema es el límite de caballos, que como no hay tanta competición, nos vemos desbordados en todos los concursos, con la pena de que se quedan muchos caballos fuera del concurso, sin poder competir, y verdaderamente a esos también les gustaría estar en los concursos. En ese hemos tenido, al final, fuera ciento y pico caballos, es que por horas de luz no somos capaces de abarcarlo, la verdad. Bueno, y tenéis más programados hasta final de año, de momento, el próximo es muy prontito. En dos semanas tenemos un concurso en las cadenas, que la verdad que son unas instalaciones estupendas, y son muy amplias, las conocéis perfectamente, la gente viene muy contenta, porque tiene un aparcamiento de los camiones espectacular al lado de la pista, las pistas enormes, material de obstáculo es muy bueno, boxes a pie de pista para todos los caballos que quieren quedarse ahí, entonces ahí es también fácil trabajar, porque además los responsables de la instalación y propietarios no han parado a hacer concursos ahora, campeonatos de España que han hecho, que han salido maravillosos, y seguro que allí todo es facilísimo, la verdad. Pues muchas gracias por seguir apostando por la competición en estos momentos tan complicados y haciéndolo tan bien. A vosotros, a vosotros por cubrir todo esto. Gracias.